En la década de los noventas, una joven cantante mexicana irrumpió en la escena musical con una energía y estilo único, su nombre artístico Faye, se convirtió en un sinónimo de éxito y revolucionó el pop latino. Pero antes de comenzar, los invito a que dejen su like. Ahora sí, comencemos. María Fernanda Blasquez Gil, conocida como Faye, nació el 21 de julio de 1973 en la Ciudad de México. Desde pequeña, Faye estuvo rodeada de música, su madre una cantante argentina y su padre un bajista español. Influyeron en su amor por el arte. La tía de Faye, Noemí Gil, jugó un papel crucial en el inicio de su carrera musical. Noemí junto con la madre de Faye y José de Fina Gil formaban parte del fenómeno dueto argentino Hermanas Gil en la década de los ochentas. Este dueto tuvo éxito en Argentina y México, lo que les permitió establecerse en la industria musical. Cuando Faye decidió seguir una carrera en la música, sus padres no estaban completamente de acuerdo. Sin embargo, su tía Noemí la apoyó incondicionalmente. Durante su adolescencia, Faye se mudó a vivir con Noemí, que la motivó y ayudó a tomar clases de ballet, jazz y guitarra, muchas veces a escondidas de sus padres. Este apoyo fue fundamental para que Faye pudiera desarrollar sus habilidades y confianza en el escenario. La primera aparición de Faye en televisión fue a los 10 años en el programa XC2 en 1984. Participó en el concurso de canto Canta Canta, donde tuvo la oportunidad de compartir el escenario con Luis Miguel, quien en ese momento estaba promociendo su álbum Decídete. Durante el concurso, Faye interpretó la canción No Me Puedes Dejar Así, junto a otros participantes. Su talento y carisma la llevaron a ganar el primer lugar, lo que le permitió cantar junto a Luis Miguel en la final del programa. Este momento fue significativo para Faye, ya que le dio una primera experiencia en el escenario y la motivó a seguir persiguiendo su sueño de convertirse en una cantante. En este momento marcó el inicio de su carrera artística. A los 15 años decidió adoptar el nombre artístico Faye, inspirado en el balbuceo de su primo pequeño. Durante varios años estuvo intentando conseguir un contrato con alguna disquera, pero ninguna ni siquiera la dejaban hacer el casting. Antes de la fama, Faye tuvo una relación con Maury Stern, integrante del grupo Magneto. Su relación comenzó antes del éxito de Media Naranja y eventualmente se casaron. Sin embargo, su matrimonio terminó debido a diferencias personales y profesionales. En 1994, Faye firmó su primer contrato con Sonic Music. El debut de Faye en la industria musical fue en 1995 con su álbum Anónimo Faye. Este álbum, producido por Memo Méndez y Mario Puig, rápidamente se convirtió en un éxito en toda Latinoamérica y España. El álbum Faye incluyó varios sencillos que se convirtieron en grandes éxitos, como Media Naranja, Gatos en el Balcón y Me Enamoro de Ti. Estas canciones no solo dominaron las listas de popularidad, sino también se convirtieron en himnos para la juventud de la época. Faye hizo su primera aparición importante en televisión en el programa Siempre en Domingo, con Raúl Velasco, donde recibió la famosa patadita de la buena suerte. Esta aparición fue crucial para su exposición mediática y ayudó a catapultar su carrera. El álbum fue muy bien recibido tanto por la crítica como por el público. En cuestión de semanas, Faye se convirtió en una de las artistas más populares del momento, y su música resonó con una generación que buscaba nuevos íconos pop. Durante muchos años, la verdadera edad de Faye fue un misterio. Mientras ella declaraba tener 17 años, algunos aseguraban que en realidad tenía más de 20. Faye reveló que la decisión de mentir sobre su edad fue influenciada por su disquera Sony Music. En la entrevista con Jordi Rosado, Faye explicó que durante su primera entrevista oficial, la presentaron como una joven de 17 años, aunque en realidad tenía 21. La disquera consideró que era mejor para su imagen y mercadotecnia representarla como una adolescente, ya que su música y estilo estaban dirigidos a un público joven. El éxito de Faye no se limitó a México. Su segundo álbum, Tierna Noche, en 1996, la catapultó a la fama internacional con canciones como Azúcar Amargo. Faye realizó una gira internacional de 130 conciertos, llenando el Auditorio Nacional de México en múltiples ocasiones. Faye lanzó su propia línea de ropa, que reflejaba su estilo juvenil y fresco. Sus prendas incluían camisetas, jeans, vestidos y accesorios, todos diseñados para resonar con su base de fans jóvenes. La línea de ropa de Faye se caracterizaba por sus colores vibrantes y diseños modernos, que capturaban la esencia de su imagen pública. Faye también incursionó en el mercado de los perfumes, lanzando fragancias que se convirtieron populares entre sus seguidores. Estos perfumes buscaban capturar la esencia de su personalidad y estilo, ofreciendo a sus fans una forma de conectarse aún más con su ídola. Además de la ropa y los perfumes, Faye lanzó una línea de artículos de papelería, que incluía cuadernos, bolígrafos y otros accesorios escolares. Esos productos eran muy populares entre los jóvenes, quienes los utilizaban en su día a día. La popularidad de esos productos se debía en gran parte a la fuerte conexión que Faye tenía con sus fans. Su estilo único y su música resonaba con la juventud de los noventas, lo que hacía que sus productos fueran muy deseados. Faye se convirtió en un ícono no solo por su música, sino también por su capacidad para influir en la moda y la cultura pop de la época. En 1998 lanzó su tercer álbum, El color de los sueños, consolidándose con una de las artistas más importantes de la década. Su estilo fresco y su imagen juvenil la convirtieron en un ícono del pop latino. Después de alcanzar un éxito monumental con sus primeros tres álbumes, Faye decidió tomarse un descanso en 1998. Este descanso fue necesario para recuperarse del agotamiento físico y emocional que conllevaban su intensa agenda de trabajo y giras. Faye había estado trabajando sin parar desde su debut en 1995, realizando giras internacionales y promocionando sus álbumes. Este ritmo frenético lo llevó a un punto de agotamiento que hizo necesario un descanso. Además del agotamiento físico, también necesitaba un tiempo para reflexionar sobre su vida y su carrera. Este periodo le permitió revaluar sus objetivos y prioridades. Faye hizo su regreso oficial en 2002 con el lanzamiento de su álbum Vértigo. Este álbum marcó un cambio significativo en su estilo musical, alejándose del pop juvenil que la había hecho famosa y adoptando un sonido más electrónico y experimental. Vértigo fue producido en España y mostró una faceta más madura y sofisticada de Faye. Aunque Vértigo no alcanzó el mismo nivel de éxito comercial que sus álbumes anteriores, fue bien recibido por la crítica por su innovación y valentía de Faye al explorar nuevos territorios musicales. Canciones como The After Side y Dressing to Kill destacaron por su producción y estilos únicos. Después de su primer matrimonio, Faye se casó con Federico Trigger, un empresario. Esta relación también terminó en divorcio. Trigger mencionó que se sintió desconectado de Faye, ya que ella estaba más enfocada en su carrera que en su vida personal. En 2004, Faye lanzó La Fuerza del Destino, un álbum de covers de canciones del famoso dúo español Mecano. Este proyecto fue un homenaje a una de sus mayores influencias musicales y mostró su versatilidad como intérprete. El álbum incluyó éxitos como Me Cuesta Tanto Olvidarte y Hijo de la Luna. En 2011 nace su única hija, Isabela, de su tercer matrimonio, que fue con Alonso Orozco, otro empresario. Se conocieron en 2009 y se casaron en 2010. Duraron un tiempo juntos, sin embargo, esta relación también terminó en divorcio. El álbum Primera Fila de Faye, lanzado el 23 de octubre del 2012, marcó un momento significativo en su carrera. Este álbum en vivo fue grabado en los Estudios Interlomas de México y representó su regreso a Sony Music después de varios años de ausencia. Para promocionar el álbum, Faye realizó una gira llamada Turto lo que soy, que comenzó en el Auditorio Nacional de México en febrero del 2013. Esta gira fue un éxito y permitió a Faye reconectar con su público a través de sus presentaciones en vivo. En 2017 y 2019, durante este periodo Faye lanzó varios sencillos, incluyendo No Me Acostumbro y Comiéndome de Tus Besos, que mostraron su evolución musical hacia un sonido más moderno y electrónico. Faye también colaboró con otros artistas como Lenny de la Rosa en la canción No Te Necesito. En 2022, Faye regresó a los escenarios con una serie de conciertos en México y Estados Unidos, demostrando que sigue siendo una artista relevante y querida por sus fans. En febrero del 2024, Faye lanzó su sencillo titulado Dispedrándole a la Nada, una poderosa balada que habla del despecho y ruptura. Para celebrar su regreso, Faye anunció una gira internacional que comenzó en marzo del 2024 en Estados Unidos, con planes de extenderla en América Latina. Faye, una de las figuras más icónicas del pop latino de los noventas, ha tenido una carrera llena de éxitos, reinvenciones y momentos memorables. Hoy, Faye sigue siendo una artista querida y respetada, con una carrera que inspira a nuevas generaciones y un legado que perdura. Su historia es un testimonio de talento y perseverancia, y la capacidad de reinventarse una y otra vez. Espero que les haya gustado el video, si fue así, me apoyarían mucho dejando su like. Y que invito a que te suscribas, así me ayudas a hacer mucho más videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!